¿Qué es el fundamento de Jinsen Jutsu? Bienvenidos todos hoy a esta charla. Os voy a explicar de manera muy sencilla los fundamentos de Jinsen Jutsu. Yo soy Oscar Pauls, soy terapeuta y facilitador de Jinsen Jutsu. Ya llevo unos años practicando conmigo y con otra gente. Y bueno, una misión que tengo ahora es la divulgación y que la gente conozca cada vez más el Jinsen Jutsu. Pues vamos a empezar en saber qué es el Jinsen Jutsu. Jinsen Jutsu son tres palabras que literalmente serían JIN, hombre compasivo de conocimiento, SHIN, creador y Jutsu arte. Todo junto sería el arte del creador a través del hombre compasivo y de conocimiento. También se conoce como el arte de la longevidad o el arte de la benevolencia. Y es el arte de conocerme para ayudarme a mí mismo. Es muy importante el autoconocimiento. Entonces Jinsen Jutsu es el arte de la liberación de las tensiones que son las causas de varios síntomas en el cuerpo. Nuestros cuerpos tienen numerosos caminos energéticos que llevan la vida a todas nuestras células. Cuando uno o más de esos caminos se bloquea, pueden originar molestias e incluso dolores. Y este bloqueo no solo afecta a este punto, sino que puede desarmonizar todo el camino del flujo energético. Nosotros somos energía y esa energía va fluyendo por el cuerpo, no por todo el cuerpo a la vez, sino por ciertos caminos preferentes. Que normalmente llamamos los meridianos o depende de las disciplinas, los llaman nadis, etc. Entonces siempre que hay algún problema hay un bloqueo en esa circulación de la energía. A través del Jinsen Jutsu nuestra consciencia se despierta con el hecho que se nos otorga la capacidad de armonizarnos y equilibrarnos a nosotros mismos. En los aspectos físico, mental, emocional y espiritual. Tenemos nosotros herramientas para poder autoayudarnos. Uno de los fundamentos del Jinsen Jutsu es la autoayuda. Que nos hagamos responsables de nuestros problemas. Jinsen Jutsu es un arte en contraposición a una técnica. Porque una técnica es algo muy mecánico, mientras un arte es una creación a través de la habilidad. Muy pautado. Aquí no. Aquí una vez podemos estar tres minutos en un punto y al día siguiente haciendo lo mismo podemos estar ocho. No hay normas. Nosotros sabemos lo que necesitamos para regularnos. Jinsen Jutsu es una sabiduría innata de la humanidad. Según los antiguos escritos que permanecen en los archivos del Palacio Imperial de Japón, Jinsen Jutsu era ampliamente conocido anteriormente al nacimiento de Buda, antes del nacimiento de Moisés y anterior al Koyiki, que es el libro de las cosas antiguas de Japón. Es una sabiduría que nosotros ya tenemos integrada dentro. Hay muchas posiciones que hacemos sin darnos cuenta. Pero la sabiduría esta se fue pasando boca a boca hasta que se perdió en el tiempo. Y fue este señor que se llama Jiro Murai el que lo recuperó para todos nosotros. Jiro Murai era un japonés, claro, que era hijo de médicos y en la tradición japonesa el primogénito tenía que ser médico o la profesión del padre y el segundo ya no era necesario. Él era el segundo, no era el primogénito y él se dedicó a otras cosas, sobre todo para... Él estudiaba agronomía, estudiaba sericicultura, que es el cultivo de gusanos de seda, etc. Pero también le gustaba ponerse su cuerpo al límite, sobre todo en temas de alimentación. Y cuando tenía la edad de 26 años cayó enfermo y bueno, sabíamos que toda su familia eran médicos y realmente no le pudieron ayudar. Y él lo que pidió es, mira, pues yo me voy a una cabaña que tenemos en la montaña y al octavo día me venís a buscar. Y él se fue para allí solo y empezó a practicar mudras, ayuno, meditación y jinsengjutsu, de todo lo que él sabía. ¿Y qué tenía? No, no lo pone, no sé, no te puedo decir qué enfermedad tenía, solo comentan que era algo incurable, que no sabían cómo ayudarle. Y así lo hizo y él explica que día a día él sentía que su cuerpo se iba enfriando. Hasta que llegó el último día, el séptimo, notó un calor muy grande y se desmayó. Y al octavo día llegaron su familia a buscarle y cuando lo encontraron estaba ya consciente y estaba sanado. Entonces a partir de ese momento él dedicó el resto de su vida a entender el por qué había pasado eso. Empezó a estudiar y a practicar y a relacionar un montón de cosas. Y empezó también con los libros, a estudiar todos los libros, etc. Otro personaje importante en el origen de jinsengjutsu es Mary, Mary Burmeister, que es americana de padres japoneses, que más o menos alrededor de la Segunda Guerra Mundial volvió a Japón para aprender japonés y enseñar inglés. Y fue en un encuentro con una amiga común, con Jiro Murai, coincidieron, y el maestro Murai le dijo directamente, ¿te gustaría estudiar conmigo para llevar un regalo de Japón a América? Y Mary dice que solo se le ocurrió decir que sí. Entonces estuvo estudiando unos años, cinco años con el maestro allí en Japón, hasta que Mary se casó con una americana y volvió a Estados Unidos. Y a partir de allí fue que se empezó a expandir por todo el mundo. Conceptos básicos. Primero, existe una energía vital que circula a través del cuerpo. Nosotros somos energía. La energía se manifiesta en diversos niveles de densidad. Aquí en Jinsengjutsu hablamos de nueve densidades, desde lo más elevado y no manifestado, niveles de densidad cada vez más denso, hasta la primera profundidad, que sería la piel superficial. Aquí ahora no entraremos en temas de filosofía, pero Jinsengjutsu aparte también es una filosofía. La respiración es la expresión básica de la energía vital. Muy importante el inhalar, exhalar. Eso también, si vosotros habéis ido a otras disciplinas, como el yoga, los pranayamas y todo, es muy importante el respirar. De hecho, decimos que si en cualquier momento no sabemos qué hacer de Jinsengjutsu y tenemos una molestia, podemos respirar conscientemente. Y ya nos vamos a sentir mejor. La energía se desplaza por canales o flujos, como hemos comentado, por los meridianos. Y hay un movimiento principal, que sería el óvalo, que asciende por la espalda y desciende por el frente. Existen también 26 cierres energéticos de seguridad que se cierran para manifestar el bloqueo de un flujo. Igual que la energía no va por cualquier parte del cuerpo, sino por los meridianos, cuando hay un bloqueo, no hay un bloqueo en cualquier parte, sino que el bloqueo se produce en ciertos puntos que vemos aquí dibujados. Hay 26 puntos en un hemicuerpo y 26 puntos en el otro hemicuerpo de manera simétrica. Entonces, por ejemplo, aquí tendríamos el 20 de izquierda, pues aquí tenemos el 20 de derecha. Los bloqueos que conducen a una disonancia física, mental y emocional se producen por las actitudes. Nosotros hablamos de actitudes, también se puede hablar de emociones. Y las principales son la preocupación, el miedo, la ira, la tristeza y la pretensión. La pretensión es el sobresfuerzo, la falta de alegría, el tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, un poco el estrés. Otra cosa importante es que proyectos o etiquetas grandes indican gran cantidad de energía estancada. Nosotros hablamos siempre de proyectos o etiquetas, no de enfermedades. ¿Por qué? Porque según la filosofía más oriental, cuando sufrimos una enfermedad, por ejemplo, yo tengo un cáncer, ellos miran qué he hecho yo para desarrollar ese cáncer. Aquí, en una filosofía más occidental o aquí, cuando alguien tiene cáncer, la mayoría, no todos, suelen decir qué he hecho yo para que me ha tocado un cáncer. Por eso aquí nosotros hablaremos siempre de proyectos, porque un proyecto se puede abordar, se puede trabajar, se puede superar, y cuando una vez lo acabamos de superar, somos más fuertes que antes. Para nosotros, por eso hablamos de un proyecto de cáncer, un proyecto de fiebre, no hace falta que sean cosas muy grandes. Pero es importante que el bloqueo siempre empieza en pequeñito, y es cuando no atendemos a ese bloqueo es que se va haciendo más grande. Si no lo atendemos, más grande, más grande, más grande. Hasta que ya toma una entidad grande. Por ejemplo, una enfermedad grave, como hablamos del cáncer, no se fabrica o no se hace de un día para otro, sino que es un proceso que suele ser un poco largo. ¿Modo de aplicación? ¿Cómo se aplica el arte? Pues muy sencillo, se aplica tocando con las manos, con los dedos, con la punta de los dedos, con el dorso, con la palma, siempre un toque suave. No hay nunca ni masaje, ni se aprieta, ni nada. Simplemente un toque muy suave. Se puede aplicar a través de la ropa, no hay ningún problema, incluso si hay yeso, tenemos un miembro enyesado, y las sesiones duran aproximadamente una hora. Y es recomendable que el receptor esté en posición de relax. ¿Por qué? Porque muchas veces me pasa en consulta que la persona que recibe se queda dormida, o se queda en un estado que no sabe si estás dormido, o despierto, o de ensoñación. Entonces mejor estar tumbado que no de pie, o sentado. Pero se puede también aplicar sentado. ¿Alguna vez he hecho a alguien que está recibiendo quimioterapia, que normalmente están sentados, mientras puedo estar allí haciendo? Vamos a entrar un poco en el tema de los flujos. ¿Qué son los flujos? Los tengo agrupados en tres grupos principales, aunque hay más. Uno, el primer grupo, es el grupo principal, que le llamamos Trinidad, que hay el central principal, o fuente de vida, que sería el que hemos visto antes, el óvalo, que baja por el frente y sube por la espalda. Los supervisores, izquierdo y derecho, que sería más o menos lo mismo, pero ya en un hemicuerpo, en cada uno hemicuerpo derecho, hemicuerpo izquierdo. Y los mediadores, que son los que están dibujados en verde, que son los que median o conectan estos tres flujos entre sí y también las extremidades, los brazos. No hace falta que os lo aprendáis, pero después habrá examen. Cuidado. Otro grupo de flujos, es el flujo de las cerraduras. O sea, hemos visto que hay 26 cerraduras, y cada cerradura, tiene un flujo. Entonces, cuando se cierra la cerradura 1, podemos hacer un patrón, que está aquí dibujado, para liberar ese bloqueo en la cerradura 1. La cerradura 1, como vemos aquí, esto es cerradura energética de seguridad, todas tienen un nombre y han venido aquí para ayudarnos. Entonces, la 1, lo llamamos el primer motor y el médico general. Esa es la cerradura que pone el movimiento. Está situada aquí, en la parte interior de la rodilla. Y realmente, cuando vamos a caminar, es lo que movemos. Porque lo primero que movemos para dar el primer paso, es el 1. Entonces, ¿en qué nos ayuda la cerradura? No solo a nivel físico, sino también, pues, el soñador, que no se mueve en la vida. O alguien que tiene muchas, muchas, muchas ideas, muchas ideas, pero no lleva a cabo ninguna. Le cuesta ponerse en marcha. O cuando estamos delante de una situación recurrente, que siempre me vuelve a pasar lo mismo. Y me vuelve a pasar lo mismo. También liberan limitaciones. La falta de movimiento crea depresión. También nos ayuda con la depresión. También nos ayuda cualquier proyecto por encima de la cintura. Y cualquier tipo de acumulación o dolor. De manera muy sencilla, como hemos dicho, si tengo un dolor en el hombro, por ejemplo, yo sé que tengo un bloqueo energético aquí. Y yo sé que el uno pone en movimiento. Entonces, de manera muy sencilla, yo puedo colocar la mano donde me duele y la otra mano en el uno. ¿Vale? Por ejemplo, si me duele aquí las muelas, pues puedo poner una mano en las muelas y la otra en el uno. Y así sucesivamente. Por eso llamamos que es el médico general. Después hay otros toques o otros flujos que son más específicos para cada enfermedad o cada etiqueta. Pero si no sabemos, esto nos puede ayudar mucho. Por ejemplo, en los niños les funciona muy bien y como no tienen tanta mente, funciona todo más rápido. Muy típico el dolor de estómago, de tripa, mano en la tripa y la otra en el estómago y se les va rapidísimo. ¿Es independiente una mano o la otra? Sí, para autoayuda, sí. ¿Vale? Aquí tenemos otro grupo de flujos que son los flujos de órgano o flujos de función de órgano que hay 12 y son estos 12 que corresponden prácticamente con la medicina china si alguien conoce. Y aquí vemos que hay 12 y están continuamente en funcionamiento. allí donde acaba el pulmón empieza el intestino grueso, allí donde acaba el intestino grueso, estómago, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando llega el hígado empieza otra vez pulmón. ¿Vale? Esto no quiere decir que estén parados durante el día, sino que están continuamente en movimiento todos. ¿Vale? Todos en movimiento pero allí donde acaba uno empieza el siguiente. Entonces aquí está dibujado la energía individualizada de la función pulmón, o sea, el flujo del pulmón, y vemos que aquí llega el flujo del hígado que acaba aquí. ¿Vale? Entonces el flujo del pulmón empieza aquí, hay una parte, una rama que va hacia esta cara interior del pulmón y la otra hace este recorrido. Sube por la parte exterior del pulmón, da una vuelta aquí en la clavícula, baja por aquí por la axila, sigue por el codo y acaba llegando a los dedos, a estos dos dedos. ¿Vale? Esto es el flujo del pulmón. Tenéis que tener en cuenta que aunque digamos el flujo del pulmón no es el órgano del pulmón. Cuando hablamos del flujo del pulmón es todo este circuito. ¿Vale? Entonces para nosotros estos dedos es flujo del pulmón. ¿Vale? En consulta yo tenía una señora que tenía problemas del pulmón y uno de los síntomas que tenía es que tenía adormecidos estos dos dedos. ¿Vale? Pues a mí me da pista aparte que en este caso yo ya lo sabía pero me da la pista de que realmente necesita ayuda en el pulmón, el flujo del pulmón. ¿Vale? Otra cosa importante son las horas. ¿Vale? Entonces vemos aquí que cada pulmón hay cada órgano perdón tiene tiene dos horas. ¿Vale? En estas dos horas es cuando cada uno de estos flujos está más activo. ¿Vale? Hemos dicho que siempre están fluyendo pero en estas dos horas están más activos. Por ejemplo en el pulmón que es de 4 a 6 de la madrugada es cuando es más probable tener ataques relacionados con pulmón. Es decir cuando hay un ataque de bronquitis o de asma o de cualquier tipo pulmonar es más frecuente que se dé en este horario. ¿Vale? Te puede dar por la tarde pero es más probable. Si alguno de vosotros conoce a algún niño que tiene bronquitis de pequeño ya sabe que los padres por las noches duermen poco. Empiezan aquí de 6 a 8 de 4 a 6. Perdón. Si continuamos intestino grueso es de 6 a 8 entonces en este momento del día es cuando está más activo el intestino grueso y de hecho mucha gente cuando se despierta lo primero que hace es evacuar. ¿Vale? Es la hora de intestino grueso muy habitual. De 8 a 10 es estómago está más activo el estómago y es cuando tenemos más capacidad para digerir. Desde ahí viene lo de desayunar bien. Tenemos ahí más capacidad para desayunar para digerir. ¿Vale? Y así van pasando todos. Otro que sí que me gustaría explicar un poquito es el de hígado que es de 2 a 4 de la mañana. También es típico en consulta de gente que dice yo me voy a dormir pero a las 3 me despierto. Me encuentro bien pero cada día me voy a dormir tranquilamente pero a las 3 me despierto. Pues ¿qué pasa? Que es hora de hígado. Entonces cuando hay algún problema que se dé siempre a la misma hora tenemos aquí qué órgano necesita ayuda, qué función de órgano necesita ayuda. En el caso del hígado es un órgano entre otras cosas regenerador del cuerpo. Entonces para regenerar es ideal que el cuerpo esté tumbado y en descanso y que no esté en función de digestión. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que si cenamos muy tarde abundante con una copita y tal pues cuando llega a esa hora estamos todavía haciendo la digestión y podemos molestar a la función regeneradora del hígado. ¿Vale? Y puede hacer que nos despierte. Eso es importante. Siguiente. Como hemos visto que esta es la función intestino grueso es la siguiente hemos visto que acababa el pulmón en el dedo y es donde empieza el intestino grueso que tiene este recorrido va subiendo por el brazo va cruzando por aquí por el cuello de aquí hay una rama que se va hacia la boca las encías y la otra baja hacia abajo. Otra cosa que nos he dicho aquí está dibujada solo la función intestino grueso de un lado del cuerpo en el otro lado estaría lo mismo de manera simétrica. En el otro lado pues tendríamos lo mismo por este lado por aquí cruzando por aquí y el resto. ¿Vale? Entonces por ejemplo es muy típico también en gente que tenga dificultades o proyectos de intestino grueso que le cueste girar el cuello por aquí hay un doble cruce en la vértebra torácica 1 y hay gente que no le cuesta girar la cabeza ¿Vale? O que tenga problemas de cías de boca también es muy muy habitual ¿Vale? Y obviamente pues temas de colon etcétera Otra cosa importante es que cada cada órgano tiene asociado un signo del zodiaco ¿Vale? Entonces en mi caso por ejemplo yo soy pistis pues el órgano asociado mío es hígado ¿Qué quiere decir eso? que yo tengo que tener un poquito más de cuidado con mi hígado que es un poquito más débil ¿Vale? Pero no quiere decir que tenga yo que sufrir ningún problema ¿Vale? Solo es más información ¿Ya habéis mirado cada uno el vuestro? Yo no estoy de acuerdo con el mío No estoy de acuerdo A mí no me afecta eso Bueno pues no siempre Le podría preguntar ¿Esto de dónde lo sacan? ¿En base a qué? ¿Alguna teoría? ¿O alguna...? Esto es la sabiduría que viene de Oriente de Oriente no te puedo decir como lo saben supongo que es la experiencia de muchos años de verlo ¿Vale? Pero también te he dicho que no necesariamente tienes que desarrollar algún problema en ese órgano ¿Vale? Bueno pues ¿Qué hacemos con todo eso? Ya hemos acabado un poco los grupos hay más flujos pero hoy estamos en la parte introductoria Pues si no queremos aprendernos todo esto pues todo está en la mano como tenéis ahí en la hoja Entonces por ejemplo vemos que en el dedo pulgar está representado el estómago bazo y páncreas la actitud la preocupación piel superficial ¿Vale? Entonces cuando por ejemplo estamos preocupados por algo lo que podemos hacer es sujetar el dedo pulgar Si tenemos molestia en el estómago podemos sujetar el dedo pulgar Si tenemos problemas de piel superficial podemos sujetar el dedo pulgar ¿Cuánto tiempo? Manuel El tiempo que nosotros sintamos no hay normas ¿Vale? Podemos sujetar el tiempo que nosotros queramos Pasando al siguiente dedo el dedo índice corresponde con riñón vejiga músculos y actitud del miedo Entonces lo mismo cuando tenemos miedo podemos sujetar el dedo índice Si tenemos un problema muscular no contractura podemos sujetar el dedo índice Tenemos una infección de orina podemos sujetar el dedo índice ¿Vale? Un cólico Después sí que hay flujos más específicos para cada cosa pero para nosotros mismos es muy sencillo de aprender Siguiente dedo dedo corazón pues tenemos hígado y vesícula la actitud la ira y la sangre Este es el más sencillo de aprender y recordar porque siempre que nos enfadamos hay un dedo que sale por encima que es el que tenemos que coger ¿Vale? Da igual Da igual para autoayuda da igual Siempre utilizamos una parte del cuerpo más que otra Ya se acaba tensando una más que la otra Entonces en mi caso por ejemplo a mí me resulta más cómodo sujetarme el pulgar derecho que el izquierdo Pero a ti puede ser diferente o sea al revés ¿Vale? También si quieres te puedes sujetar los dos los dos pero normalmente hay una mano que te resulta más cómoda ¿Vale? El siguiente dedo es el anular que es pulmón intestino grueso y la actitud es la tristeza la pena y la piel profunda Pues lo mismo si estamos en un proceso de duelo y tenemos mucha pena pues podemos armonizar la pena sujetando el anular o si nos cuesta respirar o podemos sujetar el dedo anular también El dedo meñique corresponde con corazón intestino delgado y la actitud de la pretensión y los huesos La pretensión hemos dicho que sobre todo es cuando alguien está muy pendiente de hacer cosas tengo que hacer esto tengo que hacer esto tienes la cabeza siempre y entonces te falta tiempo y si te falta tiempo aparece el estrés y sujetamos aquí y huesos pues lo mismo estamos muy estresados nos duele algún hueso o una articulación podemos sujetar el dedo meñique y si todo esto os parece muy complicado siempre nos queda la palma la palma sería la sexta profundidad hemos dicho antes que hay las profundidades desde lo no manifestado van bajando a un nivel más denso en la sexta la sexta ya es la energía individualizada que significa que ya es de una persona es individual la sexta engloba todo mi ser no solo mi cuerpo físico sino también mi cuerpo energético y es donde cogemos su energía a nivel físico también entonces la sexta estaría aquí en la palma aquí veis estos numeritos que tenéis aquí corresponde con las profundidades entonces vemos que la quinta es huesos la cuarta músculos segunda una tercera sangre segunda piel profunda y el primer nivel que es el más denso que es la piel superficial que es lo que podemos tocar es la primera piel profunda es todo aquello que está entre la piel superficial y lo que son órganos glándulas vísceras músculos pues el tejido conectivo todo lo que hay entre medias entonces hablamos que la sexta engloba todo entonces si trabajásemos solo con la sexta sería suficiente porque nos nutre también el cuerpo físico como en la en la sexta en la palma tenemos encontramos la función diafragma y ombligo y la actitud es el desaliento el desaliento es cuando quieres tirar la toalla ya no quieres saber nada ya desconecta ¿cómo lo hacemos? tocando ¿de qué manera? así 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 o así todo esto estás armonizándote no solo tu cuerpo físico sino también energético todo tu ser por ejemplo en yoga se pone muchas veces así esto lo tenéis en la hojita realmente es una información para la mente que está bien porque nos ayuda a hacer las cosas de otra manera pero no sería ni necesario saberlo solo coger el hábito yo lo recomiendo siempre para sobre todo para ir a dormir y al levantarse cuando estás en la cama empiezas allí y mucha gente es uno de los deberes que pongo en consulta porque siempre tiene que haber un compromiso con la gente que viene y les pongo deberes esta semana pues haces y muchas veces les digo que se cojan los dedos y me ha pasado muchas veces que a la siguiente vez que vienen me dicen que no sé si lo he hecho bien porque no te has cogido es que no sé si lo he hecho bien porque iba cogiendo y a la tercera me he dormido ¿qué pasa? que te duermes te relaja y va muy bien a no ser que tengas problemas muy graves de insomnio mucha gente no llega al quinto dedo y se ha dormido ya entonces va muy bien para conciliar el sueño y también si queréis por la mañana cuando os levantéis siguiente todo esto hablamos del dedo pulgar pero también hay más cosas que suceden cuando sujetamos el pulgar ¿qué suceden? pues que armonizan estas cerraduras hemos dicho que hay 26 pues en el pulgar tenemos la 1 la 9 la 16 19 21 y también armonizamos estas vértebras la cervical 1 la torácica 1 y 7 la lumbar 1 sacra 1 y coxis aunque están soldadas también ¿qué quiere decir esto? que tenemos problema en la lumbar 1 pues podemos armonizarnos con el pulgar con el resto de dedos estarían los que faltan por ejemplo en el índice pues tendríamos cervical 2 torácica 2 y 8 lumbar 2 sacra 2 coxis 2 y así pasando con todos los dedos te armonizas también toda la espalda más cosas que puedo hacer pues nos ayuda con el insomnio con la digestión con dolores de cabeza con las encías nervios, estrés superficie de la piel diabetes regula el ciclo menstrual todo esto con el dedo pulgar con el resto de dedos pues el resto de zonas y de cerraduras cosas buenas pues que las manos siempre las llevamos encima que no necesitamos estar en una posición concreta ni meditar ni estar en silencio ni en un ni solos no es necesario no dependemos de nadie nosotros mismos no es que tengo tengo cita pero me da cita para dentro de 3 días aquí es para ahora no tiene efectos secundarios si estás desharmonizado con los dedos te puedes armonizar pero no te vas a desharmonizar no te vas a equilibrar nunca te vas a pasar ¿vale? cuanto más se practique mejor y podemos equilibrar haciendo otras actividades que no requieran las manos por ejemplo estamos viendo nuestra serie preferida estamos esperando el autobús estamos escuchando una conferencia que nos aburre o nos divierte lo puedes sujetar para no dormir ¿vale? en cualquier momento a no ser que obviamente si necesitas las manos para hacer algo o no por eso es tan fácil de integrarlo en el día a día solo tenerlo en mente y enseguida se puede aplicar y lo último pues que es bastante barato realmente es gratis y no es necesario tener un don ni nada Jinseng Jutsu es tan fácil que solo simplemente saber donde te tienes que poner las manos ya es suficiente bueno aquí un poquito de práctica muy sencilla lo haremos un poquito rápido pues bueno hemos dicho que cada punto sirve para algo cada cerradura sirve para algo entonces por ejemplo si tenemos ansiedad podemos sujetar la cerradura 26 la cerradura 26 está aquí en la cara interior del homoplato pues tocaríamos los dos 26 haciéndonos el abrazo y respirando y la ansiedad se va cuando tenemos resfriado gripe fiebre pues el 3 y el 15 el 3 está en el homoplato una parte aquí y el 15 en la ingle es el que me gusta más a mí porque es el que empecé yo con el tema Jinseng Jutsu yo lo leí en un libro si tienes fiebre en el 3 y el 15 vale pues cuando el niño tenía fiebre yo vente para aquí a poner mano en el 3 y en el 15 y la fiebre le bajó a partir de ahí empieza a salir ya más más profundamente el insomnio es en el 18 que estaría aquí en la base del pulgar entonces para gente que tenga mucho insomnio o insomnio les recomiendo hacerse todos los dedos y la palma tocando de esta manera para sujetar también el 18 calmar los nervios 17 17 está en el exterior de la muñeca pues también si estamos nerviosos cuando alguien va a dar una conferencia delante de mucha gente un público muy duro a veces veis al ponente así de esta manera nos está calmando los nervios o los hospitales que tal ha ido la operación desmayos desmayos estarían los 4 que están en la base del cráneo el flujo del 4 es el flujo del coma también cuando alguien se desmaya podemos ayudarlo sujetándole aquí la cabeza diarrea y estreñimiento diarrea en el 8 derecho el 8 está en la cabeza del peroné con sujetas peroné y estreñimiento en la izquierda es más fácil de hacer cuando estamos sentados y no sale ¿vale? hemorragia o dolores menstruales podemos poner tal como tenéis aquí dibujado estas dos estas dos posiciones si ponemos la mano derecha y la izquierda encima se produce una fuerza hacia adentro ¿vale? entonces si nos hacemos un corte por ejemplo puedes curar o tal pero si no tienes nada pones la mano y la otra encima la hemorragia se detiene de estas son muchas cosas que yo no he probado pero en este caso sí por ejemplo un sobrino mío empezó a salir sangre de la nariz y me puse derecho e izquierdo los dedos y se le paró enseguida ¿qué pasa si lo ponemos al revés? pues que la energía fluye hacia afuera entonces cuando queramos expulsar algo del cuerpo si hay alguna picadura algún grano lo que queramos izquierda y derecha derecha y después izquierda si hemos visto que empujo hacia adentro pues también si tienes una hernia inguinal que es algo que sale de fuera de su sitio la puedes controlar de esta manera roncar eso que no hace nadie los catorce los catorce están aquí en la base de las costillas las costillas flotantes pues puedes sujetar aquí también ayuda a dormir Juanetes 16 y 8 el 8 hemos visto que está aquí y el 16 está en la cara externa del talón entre el talón y el tobillo así de pie es un poco incómodo pero sentado se puede hacer o sinusitis si tenemos cargado todo lo que es cabeza o dolor de cabeza podemos también colocar en el 12 y hacer el 20 21 22 que es 20 21 y 22 por ejemplo y así hay unos cuantos más y ahora os explico a ver un poquito rápido yo como os he comentado empecé con el con el libro con la fiebre este libro tiene un un apartado al final que pone primero los auxilios y curación inmediata entonces tiene varias dolencias que podemos ver y yo estaba ahí practicando lo que os he dicho con la fiebre y bueno también estaba en temas de de alimentación macrobiótica con con Roy es este señor y mientras bueno teníamos un curso con Roy en agosto en agosto y un poquito antes hubo un accidente en Santiago me recordaréis y ahí he viajado un amigo personal y estuvo bastante bueno de los peores que está vivo todavía estuvo estuvo en coma 21 días tuvo un golpe muy fuerte en la cabeza se le abrió la cabeza pulmón encharcado lo tuvieron que hacer una tracheotomía parada respiratoria un riñón casi le tienen que estirpar el riñón bueno que estaba muy mal y entonces yo fui al al curso de macrobiótica con Roy y le comenté bueno que le puedo dar a mi amigo de comer para que él se recupere antes y Roy se gira y me dice le tienes que hacer jensen jutsu y yo bueno aquí Roy solo habla inglés se volverá a preguntar porque no me ha entendido que le puedo dar de comer para él y me dice le tienes que hacer jensen jutsu y yo bueno yo la fiebre llevo pero el geste está muy mal y dice no te preocupes yo te enseño entonces él él me enseñó Roy aprendió con Mary que hemos visto al principio en Estados Unidos y él me explicó cómo hacerlo me entregó sus apuntes todo un regalazo y me explicó le tienes que hacer el flujo del 4 porque hay un latigazo muy fuerte y una desconexión del cuerpo de la mente con el cuerpo etcétera y bueno pues yo cojo los apuntes y fue cuando he dibujado aquí pues a finales de agosto me fui para allí Santiago y ya cuando se fueron todos pues aquí los apuntes empecé allí y David él estaba tumbado en la cama ya estaba en planta y estaba con los ojos cruzados y con movimientos movía brazos y pies y manos y gimiendo y no había reacción con él no te podías comunicar y bueno pues yo le hice y él se quedó tranquilo y bueno pues ya está bien se ha quedado tranquilo salí fuera con mi mujer y con la suya y al volver vimos que tenía los ojos abiertos y los tenía bien colocados me cogí la mano y le dije si me escuchas aprieta y me apretó y a partir de ahí hubo como un cambio y se empezó a recuperar bueno yo volví después a mi casa y él que es de Madrid ya estaba aquí en Madrid y en finales de septiembre al cabo de dos meses pues él tenía una de las afectaciones era la parte superior del cerebro es la parte motora entonces tenía problemas de movilidad ya iba en silla de ruedas pero también le costaba hablar por el tema articulatorio de la lengua y bueno pues le hice el flujo del uno primer motor y esa misma tarde con un poquito de ayuda empezó a caminar se puso un movimiento entonces fue a partir de ahí que yo ya esa experiencia yo realizando una sesión con él sin esperar nada porque realmente yo no esperaba que mejorase de manera tan evidente pues bueno empecé yo interiormente a uno a introducirme y estudiar más y los cursos y todo eso y lo otro pues lo comparaba un poquito con el tema más profesional mío de ingenier de viajes de comercial de tal que bueno sabéis que las empresas suelen apretar bastante las multinacionales y bueno llegó un día que hice el cambio deje la empresa y empecé ya a dedicarme a a hay más detalles pero no tenemos más tiempo otra cosa que os quería explicar es el tema de la medicina integrativa medicina integrativa son bueno se puede hablar de manera sencilla que son clínicas con los médicos todo igual pero que apoyan los tratamientos con con otro tipo de terapias ¿vale? entonces en este caso hay centros en Estados Unidos que utilizan ya el hinshinjutsu de manera integrativa con los tratamientos porque lo que se busca es la calidad de vida del paciente ¿vale? ese es el objetivo entonces están ya de manera muy evidente puestos en en estas clínicas a mí me gusta la palabra integrativa y no complementaria alternativa no porque se integra se integra lo bueno de los dos de los dos ámbitos y sí que me gustaría explicaros este caso en concreto de esta señora que se llama Jennifer Bradley que empezó a hacer sesiones de manera voluntaria en un centro de cáncer porque ya su experiencia que estuvo pues que su hermana y su suegra eran enfermas de cáncer y mejoraron muchísimo con hinshinjutsu entonces se fue a un centro de cáncer a ofrecerse y empezó a hacer sesiones hasta que llegó un día que le llamó el jefe a ver Jennifer para aquí ¿qué estás haciendo? que estás mejorando y entonces le explicó lo que hacía y le dijo bueno pues haz un proyecto y lo presentes a la fundación y lo presentó y le dieron una beca y ya se dedica profesionalmente a atender la gente allí entonces como tengo un vídeo que son ocho minutitos que lo explica mucho mejor que yo está subtitulado así que lo vamos a ver el ejemplo de de Kentucky Jennifer Bradley's life changed when two family members with cancer were dramatically helped by jinshinjutsu she studied this ancient form of touch therapy opened her own JSJ practice and began seeing patients at the Marquee Cancer Center nobody really understood what I was doing but finally Dr. Ebers called me in and he said massage right and no so I explained to him what I was doing and he got very interested and he was interested in an integrative program here at Marquee so I wrote him an integrative medicine program using jinshin jutsu as the method and he took that information and applied for a grant with the Lexington Cancer Foundation and they said yes so in 2011 I was the biggest recipient of Lexington Cancer Foundation funds that $49,000 grant allowed Bradley to offer JSJ therapy at Marquee three days a week she treats patients in a special therapy room or in their chair while they receive chemotherapy we think of energy moving very very specifically through the body and from time to time because of illness lifestyle various things that happen to us gets a little disharmonized we use 52 main points on the body we hold fingers and toes and the various other areas and we hold in very particular ways we call these flows what I'm listening for with my fingertips I can feel what we say here but it's with a touch the energy of the body kind of like a heartbeat pulse and I wait until I feel that energy harmonize and I feel it rest and relax and open when people are on the table what they describe is that they can feel their whole body start to relax and they sink into the table but to me the most important thing is the mind relaxes some patients have reported improvements in their nausea some in pain some in stress and anxiety others have found it to be a useful adjunct in terms of coping with the stress of the treatment or the stress of the experience of needing treatment for cancer there's a lot of patients that once they're confronted with a diagnosis of cancer that in and of itself is overwhelming and the therapy allows them to pay attention to their diagnosis and allows their body to be able to deal with the onslaught of what we've brought to them through traditional medicine radiation treatments are seven week long treatments and we see these patients fairly often we see them on a weekly basis and then you start seeing them stress and that's when you decide how at what point you're going to intervene sometimes adding more pharmacological options may not be the best in the patient's interest because they often come with side effects there's been bias by western physicians who think that drug therapy is absolutely the best and you should not even consider alternative forms of therapy which I think is entirely wrong that's a very good alternative to some of the drugs that we routinely prescribe so it allows patients who may be only managed by strong narcotic agents for their pains to actually be eased of their pain without taking narcotics or as many narcotics I even had a patient that she was able to visit as an inpatient and post-operatively after having had a mastectomy and the patient's pain was significantly reduced through this work and she didn't even require any significant amount of pain medication I've had patients that come back and report to me that this is the best time they've had a good sleep in a long, long time they often are more relaxed you can see a change in their demeanor I've had surgery in the past and have been plagued with a lot of back problems I sought out Jennifer and received treatments and I was amazed I'm a believer I mean this is more than just having faith in it I mean you can tell the actual differences that are occurring as you're getting the treatments I didn't have any idea what it was going to be like and just laying there and relaxing it was it fit in real well I mean it didn't nothing scary about it and I felt better I have trouble with my mind and my hands and my feet I don't have any cramps in my legs and I had the worst cramps you've ever seen in my shins when I started coming I've had one I think in the last three weeks and it was just a small one and she showed me something to do if I start feeling a cramp coming just what to do and it's working this really seemed to I'm going to use the term align everything my energy physical and mental energy I couldn't seem to get motivated to get my schoolwork done this treatment really helped me tremendously with that when you're taking chemotherapy you are given a steroid it opened up a world of anxiety sleeplessness feeling very hyped up and JSJ was very instrumental in keeping me calm and centered focused Jennifer taught me the finger attitudes the fingers each have a representation for worry fear anger sadness and the pretense the one that I love the most is where you take your four fingers and you hold your thumb ten minutes later I'm sleeping like a baby so it's a big help to me a very big help we have done Jinjin Jitsu self-help our whole lives when we were babies we sucked our thumbs when we're upset we might hold our arms you know we lean our hand on our chin or cheek when we're thinking it's for a reason it's because we're working to harmonize the energy I've learned to deal with the neuropathy a lot better just simply by applying the JSJ practices neuropathy in the cancer world happens in the fingers and the toes it can be as slight as just a little bit less you know ability to feel things in the fingertips and it can be as strong as full out numbness because when your feet are numb you have to have a second sense as to where you're going but with the JSJ and flowing that energy through my feet it's certainly not hurting once it starts to receive the treatment it's almost like if you don't go for a while your body kind of cries out for it I did hundreds of sessions over 450 sessions over you know almost I think 160 patients that first year we found that people were in general every session receiving some benefit even with people from every area of the cancer spectrum ovarian, breast, prostate, lung everyone received benefit despite their age you know everything despite their really belief using a 10 point scale Bradley recorded the stress pain and nausea levels for her patients before and after JSJ treatment based on this pilot data her next study will examine if beliefs in JSJ or spiritual beliefs in general play a role in patient outcomes as well as the therapy's impact on specific radiation side effects what separates the Markey Cancer Center from other cancer treatment centers is that we have a very active research unit doing what Jennifer is doing to rigorously assess this is extremely important because it will allow us to take it from the subjective of the patient feeling better and knowing that they feel better to really doing some rigorous tests to really show that in a quantitative fashion for a healthy birch known as very rules that's that's it for me yes then antes the the importante la autoayuda hemos visto antes el señor el señor de las gafas me dan unos calambres terribles ahora cuando noto que me va a venir me toco y desaparece no tienes que esperar a tener tu sesión mañana es importante tener herramientas para poder ayudarte a ti mismo entonces en este programa como ha comentado ya tomo datos en las sesiones que iba haciendo y lo iba apuntando en una ficha como esta en la que medía el dolor es subjetivo en principio no hay manera de medirlo solo de escala de 0 a 10 cuando vienes ¿cuánto te duele? 8 cuando sales 4 en este tipo de de medida ¿vale? entonces por eso aquí tienen la escala de 0 a 10 de dolor estrés, ansiedad y náusea y recogía los datos y estos son los resultados aquí vemos unas columnas que son antes de la sesión y inmediatamente después de la sesión en el caso de dolor, estrés y náusea nos vemos que prácticamente al acabar la sesión se reduce la mitad la sensación de dolor bueno, de los tres y después preguntaba también si el paciente desearía tener otra sesión entonces prácticamente todos seguro que quiero tener otra sesión me gustaría tener una sesión y los que no contestan porque estaban o no contestaban o estaban dormidos prácticamente todo el mundo que hizo una sesión tenía ganas de recuperar yo yo con la experiencia que tenía en consulta sobre todo gente con cáncer los efectos secundarios prácticamente desaparecen así que en el proceso como suele ser largo se acaban agotando eso también es verdad pero los efectos secundarios son mínimos me acuerdo de una de una chica que me decía no es que yo voy a tomar la quimioterapia y y hablo con las otras compañeras me dice ah pues me ha pasado esto me ha pasado otro y a ti no pues no a mi no bueno ahora continuamos con ejemplos ya más más personales vamos acercando de Japón Estados Unidos y llegamos aquí a consulta entonces os explicaré un par de casos no muchos porque no hay mucho tiempo este es que me gusta me gusta explicarlo vino a consulta un varón de 42 años médico que tenía yo colaboro también con una psicóloga y estaba con fui a la consulta en la psicóloga por temas de ansiedad y estaba muy mal y la compañera me dijo no vete con Oscar que tienes que ir con Oscar entonces este este señor un médico de estos que solo trabajan ya trabajaba en el hospital tenía consulta privada hacía horas también en urgencias no sé qué días su objetivo su vida era el trabajo tenía una niña de 15 meses que no se lleva muy bien bueno me conocéis los casos de los hombres que solo trabajan y bueno pues cuando alguien pues necesita parar y no y no paras pues la vida te hace un regalito y te envía una hepatitis una hepatitis C un año de baja estaba ya queráis saberlo lo estresado que es alguien tan activo tener que estar en casa parado aparte de la enfermedad pues de eczemas fatal ataques de ansiedad y por eso fui a la fue a la fue a la psicóloga y la psicóloga me lo derivó a mí entonces la primera sesión que vino vino en un 15 de octubre ¿vale? el objetivo de de este señor era coger el alta tú si te encuentras bien puedes cogerte el alta voluntaria si quieres y él quería ponerse bien para para coger el alta y continuar con su ritmo ¿vale? bueno pues aparte de los de los efectos de la enfermedad pues se tomaba todo esto tenía picores eczemas los niveles en sangre bajos y la ansiedad ¿vale? entonces no sé si sabéis a la gente que tiene hepatitis o hepatitis C que les inyectan colonias o sea les inyectan defensas para que le suben pero al día siguiente están otra vez a cero ¿vale? entonces en este caso en la tercera sesión que sería cuando me llegan a mí en la tercera sesión o sea dos sesiones aplicadas antes de hacer la tercera le hicieron el día anterior unos días antes la inyección en colonias subieron a 13.000 y pico pero no bajaron a cero se quedaron a 4.000 o así en el nivel mínimo en la tercera sesión en la cuarta ya tuve la suerte también al ser médico se podía regular bastante bien la medicación y al nivel de antihistamínicos ya bajó y a la sexta el virus ya no aparecía en las analíticas que se considera menos de 1.000 copias virus indetectable y al cabo de la novena sesión que estaría el 10 de diciembre yo le di el alta mira estás bien y además él se encontraba muy bien ya no tenía problemas en la piel dice y aparte mira ahora como he estado en casa pues ya como que le hacía gracia a la niña estaba ahí pues jugando atendiéndola y cuando llegó la novena me dice mira sabes que es que estamos a finales de diciembre hay dos días que tengo que ir en un pueblo por una carretera que siempre está nevado con hielo y vienen las navidades sabes que mira me cogeré las el alta me la cogeré en primavera y yo vale pues tú mismo coges en primavera perfecto llega primavera le llamé y le dije bueno ¿qué tal estás? y ah pues muy bien todo bien con casa muy bien con la familia muy bien estoy estupendo y dice pero sabes que porque este señor trabajaba en en Tarragona me dice sabes que que ahora enseguida van a llegar la avalancha de turistas y hay un montón de trabajo y dice sabes que me cogeré el alta pasado el verano y yo vale tú como tú quieras en septiembre también es buena época y y llego septiembre y me encontró su mujer por la calle y le dije bueno ¿qué tal tu marido? tal dice bien bien pero está estupendo estamos muy contentos todo bien dice pero que me ha dicho que se cogerá el alta en octubre cuando le tocaba cuando tenía la baja de verdad el alta entonces esto es un ejemplo de que no afecta solo al cuerpo sino también te afecta a nivel mental emocional pero eso fue un momento estoy hace unos años y este señor pues ha vuelto a trabajar y bueno no sé cómo está ahora le he perdido un poco la pista otro caso una niña de 3 años con trombocitopenia que es nivel de plaquetas en sangre muy bajo que la ingresaron porque es uno de los factores de posible leucemia el nivel bajo de plaquetas y bueno le dijeron mira cuesta superar bueno levantar el nivel de plaquetas bastante o sea tendrás que estar aquí con la niña pues al menos 7 o 10 días no te los quita nadie ¿vale? y bueno pues ahí estuvo yo el segundo día fui al hospital y le hice el flujo de bazo el flujo de bazo entre otras cosas lo que hace es controlar la sangre recuperar los desechos llegan allí y hace sangre nueva y bueno tiene ahí una de las funciones con la sangre y solo con el flujo de bazo ni una sesión y aparte el flujo de bazo es muy cortito que son 4 toques al día siguiente le hicieron análisis y tenía el nivel de plaquetas al mínimo y a los 4 días estaba en casa ¿vale? otro caso fue una chica con cáncer de mama de 39 años y comentaba que se encontraba muy cansada esta chica era más bien escéptica pero estaba tan mal que bueno una amiga sube y le dije vete vete y cuando estás muy mal pues al final y vino y no podía ni subir escaleras y esta chica era de estas runners que no le gusta correr y bueno pues en la tercera sesión salió correr y en la cuarta ya corrió media hora de estar que no podía subir ni tres escaleras pero bueno este caso queda un poco entre comillas porque al final como os comentaba al ser escéptica ya se encontraba bien llegó el verano ya vendré después y ya no no vino y volvió un poquito a las andadas pero bueno cada uno tiene que recorrer su proceso bueno estamos llegando al final entonces aquí hay una frase que me gusta mucho de Mary que dice así los testimonios pueden ser obtenidos en todo el mundo como hemos visto en Estados Unidos en Japón en todos los sitios pero ¿por qué no ser usted su propio testimonio? ningún otro testimonio puede ser más grande que el de mí mismo ¿vale? a mí que me importa que alguien en Kentucky esté bien si yo si yo no estoy bien ¿vale? pero aquí tenéis la oportunidad de poder ayudaros y encontraros bien vosotros solo con vuestras manos después también me gusta añadir esta diapositiva porque la salud es multifactorial depende de muchos factores yo os engañaría si os dijese mira haz lo que quieras pero haz Jinxin Jutsu y tendrás una salud fantástica no porque depende de muchas cosas de los hábitos genética etcétera etcétera ¿vale? entonces lo que sí hay varias cosas que para mí son importantes cuando en la salud ponemos muchas cosas en el plato de la salud pues estaremos mejor que si vamos poniendo más cosas o factores en contra de la salud yo recomiendo o según mi experiencia que estos factores son muy importantes para mantener una buena salud uno primero sería bueno no tienen orden están puestos así un poco aleatoriamente dormir en zona libre de geopatías si el lugar donde descanséis tenga una energía acorde a la vibración de la salud cuidar la alimentación aquí hay muchos tipos de alimentaciones etcétera etcétera pero al final menos las las dietas que son muy extremas suelen tener te acaben diciendo todo lo mismo pues no abuses de la carne o no comas carne deja los lácteos no azúcares no refinados no comidas industriales que no es tan fácil si tienes que ir al súper pero bueno sí al menos tener la conciencia de que cuando tú comes algo identificar que te sienta mal eso sería importante cuando te encuentres cuando te encuentres mal por algo quedarte pensando que puede ser y a veces son cosas de alimentación que no nos sientan bien entonces cada uno que haga lo que quiera nosotros trabajamos un poquito más con macrobiótica pero cada uno el que le resuene más pero siempre estar atento en comer lo más orgánico posible y lo menos procesado posible otro apartado es la respiración hemos dicho que la respiración es la base entonces ¿cómo ha ayudado la respiración? pues haciendo un poco de actividad física cada uno a su nivel quien le vaya bien ir a caminar pues perfecto quien quiera ir a correr perfecto pero mantenerlo siempre un poquito activos ¿vale? eso es más la respiración o actividad física después el jinshin jutsu que nos permite armonizarnos y por último también importante el perdonar el soltar lo que llevamos aquí que al final el beneficiado de perdonar es uno mismo no la persona que perdonas porque si no aquel niño en el patio del colegio que me robó el caramelo ¿qué más da ya? suéltalo ¿vale? y aquí pues bueno os dejo bueno os quiero dar las gracias por la asistencia gracias también a la fundación VivoSano por permitirme difundir el jinshin jutsu ¿puedes hacer una foto de eso? sí puedes hacer una foto os la apuntáis y ahora pues pasaremos a a las preguntas si tenéis alguna si alguien quiere preguntar algo pues ahora es el momento en cuanto al cáncer bueno ahí dice que mejora que ayuda y todo eso pero ¿cura el cáncer? es una pregunta que te podría responder de varias maneras ¿vale? te va a ayudar a superar el proyecto de cáncer en el fondo a mí no quiero poner el énfasis solo en el jinshin jutsu porque haces más cosas y yo en mi consulta recomiendo varias cosas también no solo jinshin jutsu probablemente también te diré cosas de alimentación o o o de movimiento no es tanto si haces esto te vas a curar el cáncer esa esa relación directa yo no te la voy a decir pero sí te voy a decir que si haces jinshin jutsu es se van a minimizar por no decir eliminar los efectos secundarios y probablemente tu recuperación será más rápida y yo no sé si si acabará curando o no curando pero que vas a estar mucho mejor eso lo aseguro bueno tengo más preguntas lo de minosuálidos como decías de rodilla y todo eso que no los que perdón los minosuálidos que se aplican los mismos puntos como hemos dicho que hay flujos hay más de 70 flujos entonces aquí hemos visto muy poquitos pero sí que hay algunos que te pueden ayudar te pueden ayudar a cualquier tipo de proyecto o de etiqueta entonces a los minos válidos depende del caso habrá algunos que les puede ayudar a volver a caminar y otros igual solo puedes llegar a que no tengan dolor o a que estén mejor o que acepten mejor esa situación ¿vale? no quiere decir que todos los minosuálidos se pongan a caminar pero sí que van a estar mejor sí me refería pero los puntos son los mismos ¿no? sí todo el mundo tenemos los mismos puntos y se aplica de la misma manera vale y bueno no sé si tiene esto conexión con biodescodificación o con algunas cosas se solapan ¿no? en el fondo hay muchas cosas es todo lo mismo visto de otras perspectivas ¿vale? los meridianos que hemos visto aquí son los mismos que la medicina china prácticamente alguna variación entonces respirar también es muy importante pues hay otras disciplinas que también entonces seguro que hay cosas solapadas o muy parecidas yo desconozco porque no conozco bien la biodescodificación pero seguro que no me extrañaría que hubiese cosas iguales porque para mí el origen tiene que ser el mismo ¿puedo? sí, espera un momentito con el micro si se oye perfectamente mira mi pregunta es a mí me gusta practicar el jinshin chitsu no conozco conozco poquísimo solo manejo las manos pero me gusta mezclarlo con oponopono ¿lo ves mal? ¿está contraindica? no, no está contraindica me gusta meterle respiración y oponopono ¿bien? hemos hablado yo tal como lo veo estamos hablando de la balanza si tú pones más cosas para mí en principio tiene que ir mejor incluso no, yo no no digo que no que sea contraproducente ni nada no hablo de autoayudas sí, sí ok por mí sí aprovecho sí es que con lo del vídeo me ha dado ahí una idea con eso que decía lo de los calambres y tal cual donde se tocaba antes de que le viniera para las contracciones del parto ahí no puedes echar un cable porque me venta de loco ¿estás ya? casi, casi con algún punto algo ahí que lo suavice o algo tiene mucho que ver también con los calambres en el sentido de que se trabaja con los ochos como hemos visto aquí en las rodillas el ocho es ritmo es ritmo fuerza y paz es el nombre de la cerradura ocho entonces todo lo que tenga movimiento de ritmo respiración digestión contracciones te va a ayudar a eso y abrir también hay varias cosas para embarazadas también para abrir bien si cuesta dilatar yo me quedo con la intriga de las otras tres profundidades has hablado de seis al principio dijiste nueve y me quedo con la intriga bueno de manera muy sencilla la novena que sería la más elevada y no manifestada sería la nada la nada la ocho sería ya cuando hay el punto hay una conversión una concentración es el punto y la séptima de ese punto sale la luz y a la luz y a partir de la séptima que es la luz ya llegaríamos a la sexta que ya es individual vale aquí no vamos a entrar mucho más el hecho punto tiene que ver con la paz y el ritmo seguramente todos los números no están puestos aleatoriamente incluso los libros que ahí escribió Mary el número de la página también tiene que ver con lo que hay en la página está todo muy estudiado y muy muy concretamente puesto seguramente el ritmo ocho es infinito también te interesa la filosofía de todo eso las constelaciones las constelaciones creo que sí tiene un subpeso todo todo está relacionado también decimos que Jensen Jutsu es el estudio de las relaciones todo está relacionado con algo hemos visto el dedo está relacionado con pulmón que no te lo podías imaginar por ejemplo y con la espalda también dolor de espalda y con los músculos y con el miedo esto todo tiene relación con todo en cierta manera una de hecho el central principal vertical hemos visto el óvalo para hacérselo uno en autoayuda prácticamente va siguiendo los chakras la nariz no la garganta vas tocando los chakras que es la fuente de vida que alimenta a todo el resto de flujos esto decía que todo está relacionado cuando ves el flujo que corresponde con todos los chakras no me extraña yo quería saber con cuánto tiempo o sea cuánto tiempo es necesario mantener la mano puesta en los flujos o en los dedos yo a veces noto pues una pulsación entonces no sé si es hasta que acabe porque a veces es muy fuerte entonces yo ahí me tiro hasta que va cesando y desaparece pero no sé si es lo correcto o no vale tal como yo lo entiendo tú sujetas el tiempo que tú sientas llega un momento y dices paso al otro vale el tiempo tú eres el artista puede pasarte que tú sujetas este dedo y empiece pum 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 vale pues ese necesita más ayuda y tienes que estar con él hasta que el pum 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 desaparezca vale cuando quieres pasar al siguiente si lo haces al día siguiente igual este no pulsa este no pulsa y es este hoy pum 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 hemos visto que cada uno tiene una representación entonces por ejemplo coges este y te pulsa mucho y piensas ah miedo ah vale hoy me ha dado miedo en algo o hoy coges el del medio y me he enfadado con alguien entonces te da información también de saber cómo estás tú en ese momento eso a nivel también de los flujos igual cuando yo cuando haces otros flujos también igual noto la pulsación y igual siempre que hay una pulsación estar con ello hasta que se calma y esto está regulado de la práctica las enseñanzas y demás sí te explico bueno aquí hay una escuela que como os he comentado Mary empezó en Estados Unidos entonces tienen tienen su escuela y ella hizo cursos alrededor del mundo ahí bueno empezaremos tú si quisieses hacer o aprender el primer paso es hacer un curso de autoayuda ¿vale? que es un curso cortito de un fin de semana o dos mañanas en el que se dan herramientas para tu propio o tu propia ayuda ¿vale? una vez has hecho un curso de autoayuda puedes hacer cursos de cinco días que eso lo imparten a unos instructores que vienen de Estados Unidos de varios sitios del mundo que hay unos 25 para todo el mundo a veces vienen aquí a España también y con este esta vez que haces un curso de cinco días te dan un título para para ti ¿vale? realmente no podrías ser un facilitador acreditado hasta que no haces este curso de cinco días tres veces ¿vale? cuando haces esas tres veces ya tienes un título de facilitador este sería el proceso oficial ¿vale? ¿te he respondido? ¿sí? ¿vale? ¿puedes pasar a este señor? Sí en el caso de autoayuda tú puedes sentir las pulsaciones porque las notas ¿no? entonces bueno pues el punto óptimo teóricamente es cuando deja cuando ya se armoniza puedes pasar al siguiente cuando tú estás aplicando el jinseng jitsu a otra persona ¿cómo detectas cuando es el momento de pasar de un sitio a otro? lo mismo tú eres el artista tú tienes una conexión con esa persona que tú estás ofreciendo y llega un momento que estás ahí dices ya tengo que pasar al siguiente lo sientes nada es algo en sentido es como si no sería una técnica tienes que estar tres minutos aquí cuatro allá siete allá no igual en este paso estás tres segundos porque dices no necesita más el siguiente pero eso es algo intuitivo es decir que no es que sientas ningún tipo de palpitación ni nada de nada no de hecho pero si notas palpitación yo siento que tengo que estar allí cuando hay una palpitación cuando dejo de sentirla ya un momento y digo ya puedo pasar al siguiente y otra pregunta ya te has comentado que no es necesario tener ningún tipo de postura yo sin embargo por ejemplo cuando hago autoayuda pues sí noto que las pulsaciones dependen de que yo tenga los pies anclados en la tierra o sea fluyen de una manera diferente a si lo hago en la cama en la cama por ejemplo es mucho más suave no sé si si de alguna manera aunque no sea importante influye la postura que tengas no influye pero si a ti te resulta o sientes que para ti es mejor hacerlo sentado hazlo sentado no afecta gracias pero siempre buscamos estar cómodos para hacer porque si tú si yo os digo hacer una postura rara no la vais a hacer algo incómodo siempre tienes que estar lo principal es estar cómodo estar de pie de pie tumbado tumbado eso no hay problema ¿alguna pregunta más? tengo una curiosidad es que cuando has hablado de los síndromes del zodíaco yo soy capricornio y entonces pone un gringo y no me dice nada quiero decir que los demás son como órganos y ahí te quedan ombligo y eso que es y eso que es lo que es lo que explicaba antes que igual que el de pulmón no os quedéis con pulmón el de ombligo tiene otro circuito diferente pasa que se le llama ombligo ombligo y diafragma eso es otro que no tiene órgano en sí diafragma tampoco pero corresponde con el vaso gobernador y triple calentador de los chinos ¿sería este? ¿tómago vaso? no no tiene nada que ver es la palma la palma en general sexta profundidad diafragma y ombligo muchísimas gracias ¿alguien más? pues ya hemos acabado vale gracias 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 gracias